Fichincha actúa responsablemente. Fichincha actúa responsablemente. Fichincha actúa responsablemente. Fichincha actúa responsablemente. Fichincha RIMAY se nutre de usted. Llámenos al 3240-040 o 3240-050. Fichincha actúa responsablemente. 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 ¿Cuántos productos más o menos has vendido? ¿Has visto que se ha crecido tu emprendimiento? Porque creo que eres uno de los pocos, afortunadamente, de los emprendedores que está vendiendo. Hay otros que se dedican a otros temas como la gastronomía, a tarpesanías, que en esta temporada no sale mucho, pero afortunadamente tú hacías ya el tema de la limpieza y creo que sin duda tuvo que haber crecido muchísimo las ventas. Sí, se han crecido las ventas. No hay una exageración que digamos, estás vendiendo, pero bastantísimo. Yo entrego mis clientes, como te digo, hay los pequeños amigos que también están vendiendo los productos. Entonces, sí se ha vendido, porque en realidad hasta antes de esto estábamos un poco bajos. No se vendía mucho, se vendía poco, clientes se han ido. Entonces, ahorita se recuperan los clientes. Se están recuperando clientes para vender. Entonces, te digo, sí se está vendiendo. En este mercado se está vendiendo. En los otros mercados, sí, es una pena que, como tú dices, artesanos no pueden salir a vender sus productos, porque la emergencia no les deja. Es una pena, ¿no? Es una pena muy grande que no puedan salir a vender estos productos. Gente que está en las calles, que no puede salir a vender y necesita para comer igual. Totalmente de acuerdo. Bueno, hemos hablado de alguna manera del alcohol y del gel como medio preventivo, pero usted también cuenta con una gama de productos. Quisiera que les cuente también a nuestros amigos que son productos de alguna manera que tienen que ver a la limpieza, al aseo del hogar. Sí, tenemos en esta cuestión, como te decía, el jabón de manos, el alcohol, el gel, el desinfectante que es a base de amonios que ahorita se está utilizando bastante, el amonio cuaternario para matar gérmenes. Es un producto consentado que se está utilizando fuera del hogar para limpiar los autos, para limpiar las casas. Igual es el agua oxigenada que están utilizando también mucho para desinfectar. Son algunos productos que estamos fabricando acá para que les ayuden a detener estos virus. Roberto, y la gente ya está preguntando en qué tamaños, cuánta cantidad vendes el tema del alcohol, del gel y los precios para que ellos puedan conocer y hacer los pedidos. Ya, por lo general estoy vendiendo solo en galón porque no había frascos pequeños en la empresa entonces solo por galones. Igual en la empresa están trabajando a poco a poco y sacando lo que es los materiales. El alcohol, el gel, se está vendiendo en 12 dólares el galón de alcohol y en 15 dólares el galón de gel. Incluido el empleo de domicilio. Sí, incluido el domicilio. No cobro nada de domicilio. Como les digo, este es mi trabajo, o sea, serviles y no voy a cobrar más. O sea, no voy a ser cobrado con eso de cobrar. Yo veo que ponen en internet, dicen, entrega domicilio personal. No, no. En cambio, yo les entrego lo que cuesta y no cobro centavo más. Ahora, nuestros amigos oyentes, para que tengan esa garantía de que van a tener un producto primero que les va a ayudar y que también van a tener ese producto en su domicilio con todas las garantías que usted le va a hacer. ¿Cómo es esta entrega, esta parte operativa que usted le hace? ¿Le llaman? ¿Luego en qué tiempo aproximadamente? ¿Cómo tiene usted programado? Ya, yo trabajo bajo pedido. Me haces un pedido, armo un pedido para tal sector, ponte, si estoy acá en el sur, armo un pedido desde que salgo de aquí, yo estoy por la ciudad de Libarro, salgo de aquí y me voy entregando una sola. Si me llamas hoy día, yo te digo, para tal día te entrego. Esperen un momentito, tengan bien paciencia, porque algunas entregas tengo que hacer, o el día me dedico, como solo se puede hacer hasta las 12, 2 de la tarde, entonces tengo que hacer un recorrido, hago un recorrido en el norte, o hago un recorrido en el sur, o hago un recorrido en el valli. Pero para tal día le ofrezco. Ese es el tema de la logística aquí. Roberto, y los números de teléfono para que la gente te pueda contactar. Yo ya estoy apuntada, por favor, ya te escribo por interna, porque en realidad yo le comentaba al señor Corral en un inicio que el tema del gel y el alcohol está agotado. Lamentablemente la gente exagera mucho en comprar, y aquí es un llamado para ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, de comprar únicamente lo que necesita, porque todos necesitamos en estos momentos de este producto para cuidar, para proteger, para prevenir. Al momento de salir a hacer las compras es necesario desinfectarse. Así que si usted va a comprar alcohol, gel, hágalos únicamente lo que necesita. No exageremos y dejemos para que otras personas también puedan acceder a estos productos. Mi querido Roberto, ¿cuáles son los números de teléfono a los que se pueden contactar contigo para hacer los pedidos a domicilio? Ya, directamente a mi celular, que es del 0995-887259. Es el que más me localiza en mensajes, pueden enviarme al WhatsApp con este número, Messenger, igual me pueden localizar. Es el número que más me localiza. También tengo el 2639262, que contestaría a mi esposa cuando está... Ella sabe que pasa más acá arriba en la casa, yo paso en la empresa. Perfecto. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por haber atendido este diálogo, más bien sobre este emprendimiento que usted lo tiene ya durante tres años. Y en tres años ha crecido a un nivel muy alto. Queremos felicitarle y que las familias tengan esa seguridad de que va a tener su producto en casa y sobre todo que le va a ayudar en estos tiempos de crisis sanitaria. Gracias, mi querido Roberto. Listo, muchas gracias a ustedes. Un buen día. Igual, un abrazo fraterno para usted, Roberto. Continuamos con el espacio Pichincha Rimbri. Te entrego mi corazón que al fin se volvió canción, te entrego el alma, te entrego en versos de amor la música que me dejaron mis taitas. Romances en un balcón, juramentos al amor, típle y guitarra. Pichincha Rimbri. DeBadabr. Gracias. Pien. DeFixincha Rimbri. Pichincha Rimbri. E Música. Pichincha Rimbri. Gracias. 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 Es una emprendedora. Ella tiene una fábrica de trajes de protección para el COVID-19. Déjenme contarle un poquito de la historia de lo que nos han contado ellos. Este emprendimiento surgió a raíz de la declaración de la emergencia y ante la imposibilidad de trabajar y sobre todo de salir a vender nuestro producto que normalmente confeccionamos, que es ropa de bebé, para vender en las provincias como es en Napo, en Sucumbío, Sorellana, Suay y en las ferias en distintas ciudades del país. Y los primeros 15 días no hicimos nada. Se paró el negocio, pero hay alternativas y la gente del Ecuador y la gente pichinchana tiene esa creatividad, esas iniciativas para cómo va el tiempo, pues nos vamos adaptando. Bienvenida. Bienvenida, doña Luz. Me gusta saludarle aquí en este espacio Pichincha Rima. Esperamos que se encuentre muy bien de salud y también sus familiares. Buenos días. Gracias. 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 a retomar la conexión con Luis Moriano y comentar que qué importante ver cómo la gente se ingenia, cómo los ecuatorianos no se quedan ahí, sino que tienen nuevas ideas inmediatamente para comenzar a generar ingresos para su hogar. Nosotros no nos morimos del hambre. Eso me encanta de los ecuatorianos que somos muy luchadores. Y mire ustedes, ella hacía ropita para bebé. 15 días no hizo nada, bueno, porque nadie pensó que iba a durar tanto el tema de la emergencia y estábamos esperando aguantando para ver si se va a abrir, si no. Y como ya vio la necesidad de que ya llegaba el fin de mes y su familia necesita comer, pues ideó para fabricar ese tema de los trajes de protección para el COVID-19 muy necesarios sobre todo para la gente que trabaja en el tema de la salud. Para los médicos, para las enfermeras, para quienes de alguna manera, Meli, están expuestos a aglomeraciones de gente en los hospitales, en el tema, no sé, del aseo mismo. Entonces, sí, es muy indispensable. Por eso es lo que nosotros hemos localizado a estos dos emprendedores que ahora viene bien hablar de estos temas y que la gente conozca y sobre todo les localice y pueda tener estos, ahora apoyar, ayudar a estos emprendimientos, ¿no? Y sabe que también hace, me parece que hace dos días vi en redes sociales una mujer que elaboraba el tema de mascarillas para niños. Entonces, claro, los niños aún no entienden lo que está pasando. Muchos de ellos no saben, no miran el peligro y no les gusta ponerse la mascarilla. Claro que ellos no pueden salir, pero a veces en casa, cualquier situación, ellos tienen que utilizar mascarilla y ella hace mascarillas con temas de dibujos animados, de superhéroes, para animar a los chicos a ponerse. Sí, totalmente de acuerdo. Qué bueno que lo haga y que sea esa creatividad. Nada más también otro de los temas que queremos plantearles acá es la promoción del programa La Noche Boca Arriba. Creo que, creo que estamos ahí ya. Creo que le tenemos a doña Luz. Se ha ido a hacer un mandadito, creo usted. No, no, ¿qué pasa? Sí, le estamos escuchando, doña Luz. Bueno, buenos días. Buenos días. Disculpe, las conexiones no están tan bien, pero bueno, agradeciéndonos a ustedes. La oportunidad, pues, que nos dan de de ver la publicidad, pues, de vender nuestros productos. Bueno, esto, lo que ustedes nos comentaban, que realizan ustedes normalmente un poco de diseños, están para bebés, ropa, pero ahora hay esa necesidad. Yo sí tengo una duda que es fundamental. Estos trajes que usted los realiza, reúnen las condiciones sanitarias para ser utilizados, se los aprobados, son garantizados. Pues, sí, es el material de Cambrela, 76 miligramos que utilizan los médicos. Nosotros hicimos una prueba, pues, con un spray que usted tiene que dispararle a la prenda, digamos, eso, a la prenda o al traje, porque, y si no traspasa eso, quiere decir que es un buen material. Más que todo, nosotros ya teníamos más o menos conocimiento de estas cosas, porque en buena hora tengo a mi hijo que trabaja, o sea, es paramédico, y él más o menos también nos daba la idea. Entonces, aquí todos aportamos para poder sacar el producto. Qué lindo, mi querida Luz, es un emprendimiento familiar, entonces, y bueno, usted tiene su hijo que tiene que protegerlo, así que están en buenas manos quienes quieran adquirir el producto, el tema de los trajes, también realiza los tapabocas. Sí, es bueno decir que yo tengo la habilidad en mis manos, ¿no? Pues, sacamos también mascarillas del mismo material, diseñé tres modelos, entonces los clientes vienen y dicen, ¿sabe qué? Este me gusta más, este me protege más, me cubre más, o este pequeño que necesito para no que me asfixie mucho, estoy en movilidad, entonces, de acuerdo a lo que el cliente nos pide, nosotros estamos para atender. Doña Luz, me imagino que usted inició como todos los emprendimientos que han pasado por la Radio Pichincha Universal. En primera instancia fue con, entregó tal vez a los familiares, luego les hizo conocer a los vecinos, y ahora, por supuesto, ya está en la Radio Pichincha Universal, y va a tener esa aceptación para que estos productos lleguen a los hogares. Coméntenos, ¿cómo fue esa experiencia? Pues, primeramente lo diseñamos aquí en casa por la necesidad de lo que está pasando en el país, pues, dijimos, hagamos ese traje porque era una necesidad que, o sea, que la gente necesitaba estos trajecitos, entonces, de ahí diseñamos, sacamos las tallas, se probaron mi esposo, mi hijo, que son más o menos las tallas normales, y de ahí empezamos ya a elaborar el producto, sacamos las fotos, nos metimos a internet, estamos en internet, en bolsa, después empezamos ya, nos llegaban los comentarios que, pues, necesitaban, ¿no? Que necesitaban. Comenzamos por los vecinos, los amigos, los amigos de mis hijos, más que todo, estamos ahorita los doctores particulares, que a cien veces necesitan. Entonces, ya lo estamos elaborando. Mi querida Luz, quienes están siguiendo esa entrevista por Facebook Live, la pueden ver y en sus manos veo que tiene el tema de la mascarilla. ¿Se lo puede indicar para que la gente lo pueda ver? Como usted dijo, está aprobado y, claro, uno de los experimentos que se veían en redes sociales pasar es que la forma segura de saber que esta mascarilla, que este traje le va a servir, que le va a proteger, es el tema que usted hablaba, mi querida Luz, del spray, de botarle y ver si traspasa o no. Si traspasa, no lo está protegiendo y si no traspasa, pues, ese traje, esa mascarilla, le está protegiendo de sobremanera, ¿verdad? Así es. Entonces, esta mascarilla, el elástico largo, siempre va en la parte de acá arriba, el elástico corto va en la parte de acá abajo. Entonces, esto lo ponemos así y ya está lista. La mascarilla es del mismo material que está hecho el traje. ¿Cuánto tiempo le dura, mi querida Luz, o son lavables? ¿Cómo es el material? Para que la gente lo sepa. Son lavables, es el mismo material de los trajes, y pues, me imagino pues por el uso, ¿no? Si, si lo utilizan bastantes veces, yo creo que, si aguanto un poquito, mejor que los que están vendiendo en las farmacias. Entonces, porque eso es como dice la vecindad, dice cincuenta centavos me cuesta lo de la farmacia y rapidito se me acaba. Entonces, preferible, denme los que usted tiene. Claro. Hay algo que comentaba Melinca, es que ustedes también se ingeniaron para tener ese tipo de mascarillas, de implementos para los niños. No sé si los tiene a la mano. Sí. Ahorita, bueno, de los niños está arriba en el taller. Lo que pasa es que para los niños hay que hacerle un poquito más pequeño. Eso igual también, de acuerdo a las necesidades, me decía una vecina, me dice, no, Samuelita, déme elaborando una mascarilla para mi hijo. Le digo, claro, no hay problema, es el mismo material, sino que el tamaño es lo que reduce. O sea, como la carita de ellos es más pequeña, entonces hay que tratar de hacerlo más pequeño. Mi querida Luz, y hablando de precios para la gente que esté interesada en adquirir estas mascarillas y también el tema de los trajes de protección, si es que lo necesitan, ¿cuál es el precio? ¿Cómo pueden hacer para adquirirlos? ¿Cómo usted realiza la entrega? Ya, de acuerdo a los precios, nosotros hemos sacado solo el costo mínimo que puede ser la ganancia, ¿no? Porque ahorita la mayoría de gente también especula, la tela no, al menos la tela no lo conseguimos, lo conseguimos a través de un amigo, de un primo de mi esposo, o sea, fue una odisea encontrar el material. Entonces, igual le calculamos así ganarse lo mínimo y las mascarillas están a 50 sesentavitos y los trajes están en 8 dólares. Yo he visto en el ITN que hay más precios, pero son más altos, ¿no? Pero nosotros tratamos igual de colaborar con el país y así también tratar de vender, pues. Por supuesto, de generar economía, de estar ahí presentes. Más bien felicitaciones a esa iniciativa, a ese trabajo que ustedes lo llevan, doña Luz, y esperamos que tenga ese resultado, que la gente tenga estos productos en su casa. Tal vez la parte operativa, ¿cómo la hacen para la entrega? Eso sí es bien difícil, pero bueno, nos vamos a veces en bicicleta, hay días que nos vamos en la moto de mi hijo, o a veces en el carro, pero sí, nos damos los modos para poder llegar, que llegue el producto a la casa de ustedes. ¿Por qué sector vive usted, mi querida Luz? Nosotros vivimos por acá, por la Viloxi, sur. Por el sur de Quito. Sí, así es. Bueno, vamos a darle entonces a repetir el número telefónico, porque nuestros amigos están conectados a través del WhatsApp y nos piden su número telefónico. Ya, el número, bueno, de esta, lo que me dice. Aló. Ya, el número al que nos puede contactar, por favor, es el 099-89-95-903. Es el número de mi esposo, ellos se dedican a esta situación. Yo solo me encargo de fabricar y ellos se encargan de distribuir. No, pues, más bien tiene el trabajo más grande usted, el tema de la fabricación. Sí, 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 por supuesto. Bueno, lo importante es que lo trabajan en familia, lo importante es que dinamizan su economía del hogar, eso es lo más importante y nosotros a esta gente pichinchana, pues, les presentamos a estos actores que son muchas veces invisibilizados, que no se los ve, pero que están aportando muchísimo ahora que necesitamos en esta crisis, en esta crisis sanitaria. Muchas gracias, doña Luz, un abrazo a usted, fraterno. Siempre cuente con la radio pichincha universal para promocionar todos los productos que vaya a hacer. Esto es hacer patria, mi querida Meli. Yo les agradezco a ustedes que nos hayan dado esta oportunidad, pues, de esta pequeña pobreza. Así es, muchísimas gracias. Gracias, mi querida Luz, ya lo sabe.